Mi vida, Patricio de Coronda manda para participar del sorteo por Whatsapp y acá le contesta la producción. No, es por Instagram. Dice, no tengo Instagram. 11 millones comienza el documento. Bueno, mi amigo Patricio, hágase un Instagram. Pídale a alguno de sus nietos que le hagan un Instagram. Modernícese y va a participar. Bueno, muchas gracias. Yona también acá nos saluda con lindas palabras. Julio Fleita también que mira el programa. Familia Venegas desde Esperanza. Mirá qué lindo. Cuántos mensajitos. Hay un montón. También más gente de Esperanza que nos mira. Susi de Gobernador Crespo. Mirá vos. Gobernador Crespo. Un saludo para la gente de Gobernador Crespo. Bueno, tenemos que ir a la cocina porque tiene que mandar el panetón este de carne al horno. Germán, ¿en qué andás? Bueno, sí, como vos lo dijiste, tengo ya estirada nuestra masa de carne arriba de nuestro papel film. Lo que yo voy a hacer es ponerle el relleno. Ya le puse la primera feta de jamón. Le sigo poniendo un poco más. Y ahora le voy a agregar el queso muzarella, queso tivo, queso d'ambo, lo que quieran poner ustedes. Lo vamos a poner en todo el centro. Esto recuerden que está condimentada la carne con los condimentos que usted tiene quien les guste ponerle. En este caso también le puse cebolla, par mojado en leche, un huevo. Y bueno, una vez que todo relleno acá, se le puede agregarlo a usted. Aquí en arriba yo lo voy a hacer simple hoy para no llenarlo tanto. Y lo que voy a hacer ahora es ayudarme con el papel y ir haciendo un arrollado. Para eso es el papel film. Y si no escuchás, también le podés hacer como una protuberancia en el medio y también rellenarlo así y hacer una pelota, digamos. Exacto, esa es la otra forma, digamos. Esto por eso es más un arrollado que un pan de carne, porque vos vas a ver a la hora de cortarlo que van a quedar las capas arrolladas. En cambio, vos, el que está diciendo es el panetón, en donde se hace el centro, se pone el relleno y después se cierra y ya con la carne, la proteína de la carne, queda bien selladito. Mirá cómo le queda al tipo hecho una pinturita. Yo lo hago y se me pienta la carne para todo lado. Ahí, lo cerramos en las puntas y esto va al horno, a unos 180, 200 grados, que se empieza a cocinar. Bien, que no se termine de secar. Por otro lado, rapidito, lo que voy a hacer es cortar unas papas cuñas, o rústicas como quieran llamarle, y vamos a llevarla con un poquito de pimentón, aceite, al horno. Esa va a ser nuestra guarnición y después pasamos a lo que va a ser la salsita que va arriba. ¿Cómo te odio? Con cariño, pero ¿cómo te odio? Le queda fantástico el pan, una foto y el pancito armadito. Bueno, por eso él es chef, ¿no? Y uno habla simplemente al cuete. Viniste acompañada. Hoy trajimos compañía. Juan Pablo Tocayo. Exactamente. ¿Cómo andamos, Juan? Bien, un gusto haber venido a conocer el estudio. Muy bueno todo. ¿Sabes que hablábamos un poco con Cariño en estos tiempos, que por ahí hay demanda, la gente está haciendo cosas, insistimos con esto, haciendo reformas o construyendo, pero sobre todo mejorando algunos aspectos y en los cuales todo está medio inestable, viste, los valores, estamos en Argentina, los valores están un poco... Qué importante poder trabajar con gente de confianza, con un corralón de confianza que te respalde, que te guarde las cosas correctamente. Sí, generar relaciones de confianza, sobre todo en épocas difíciles como ahora, que por ahí faltan materiales, que por ahí el dólar, que por ahí es mucho inconveniente con el tema de las obras, incluso también por la pandemia. Es muy importante generar relaciones de confianza y, bueno, trabajar con gente que uno sabe que va a poder responder. ¿Cómo están trabajando, Juan? Estamos en una situación compleja, estamos insertos en esta realidad del país. Hay alguna faltante, incluso, ¿no? Y no se está consiguiendo hierro, no se está consiguiendo... Esta semana estamos con un problemón con la arena, no hay chapa, no hay ladrillos huecos, falta mucha cosa de lo que es construcción tradicional, la verdad que sí. Así que, bueno, hay que tener paciencia, digo yo, por ahí también hay que entender que una situación particular no es como antes, que uno llamaba a cualquier lado y si él no tenía 50 ladrillos, conseguíamos 50 ladrillos. No, acá hay que tener paciencia porque va a pasar que por el dólar, por ahí algunos retienen los materiales, no los venden, por ahí no los pueden vender tampoco porque no saben si lo van a poder reponer. Entonces hay una serie de inconvenientes. Entonces se puede construir, por eso también lo que decía de siempre tratar de construir relaciones de confianza, trabajar con gente que te va a decir la verdad, que vos sabés que va a responder y a los propietarios tener paciencia y entender la situación de hoy, que hay demora. Vos tenés que entender también que va a ser difícil que ella te deje hablar. Pero bueno, esto es así. Te quiero contar algo más. ¿Ustedes, o sea, yo puedo comprar y que me lo guarden? Mirá, habitualmente sí es una modalidad histórica de nuestra empresa y del rubro, te diría. Particularmente en este momento que no tenemos asegurado el abastecimiento, estamos tomando algunos recaudos porque realmente la gente cuando confía, como dice Karina, en nosotros y se va a dormir tranquilo, bueno, después nos podemos encontrar con un problema que nos pasa a nosotros. No sé si hay especulación, hay un tema de pandemia, hay un tema de cortes de producción, hay un tema de crisis de materias primas también, no solo en Argentina realmente. Entonces por ahí el tema copio está medio complejo, si bien lo hicimos toda la vida, ahora estamos teniendo un poquito de cuidado. Qué situación rara que estamos viviendo en todos los aspectos. Y en todo esto, ¿cómo juega? Me dijiste que íbamos a hablar de algo del... Vamos a hablar del hormigón celular. Ese, hormigón celular, que no puedo decir la marca. No. De hormigón celular incluso vivía en varias marcas. Pero bueno, lo que permite las ventajas que tiene, que lo hemos ya comentado en otras oportunidades. Bueno, es un material que nosotros le pedimos siempre al corralón. ¿Y esto ahí? Tenemos stock, se programa, se programado, lo podemos programar, nada sobra hoy, pero todo se puede programar. La verdad que estamos... Pero es algo que en principio se consigue. Se podría conseguir. Se consigue que... A ver, primero que históricamente se trabajaba con acopio, pero hoy por hoy ningún corralón está trabajando con acopio porque es imposible, si no todo el mundo iría y guárdamelo, imposible guardarle a la cantidad de gente que hay. Entonces te lo mandan al material, pero trabajan contra stock y podemos contar con que ellos te dicen, si lo tengo, te lo mando. Y si no, prefiero realmente vos vas a coincidir conmigo, escuchar como nos pasó la otra vez, mirá, no tengo. Te compré una casa entera de ladrillo y después necesitaba hacer para una ampliación, no sé cuántos ladrillos, yo 200 y vos me tuviste que decir, no tengo. Cuando no hay, no hay. Claro. Mejor decir, que no, que mañana, que mañana, que mañana, no tengo, no tengo. Claro, a mí me sirve que él me diga, no tengo y espero. Bueno, ¿qué te parece? Entrará la semana que viene, espero, consigo en otro lado y bueno, nos vamos acomodando. Contame un poquito, estuve viendo unas fotos ahí del peso del ladrillo, contame un poquito de eso. Claro, exactamente. Bueno, una de las ventajas que tiene el ladrillo es que pesa la mitad que el ladrillo común, entonces nos permite por ahí hacer ampliaciones en planta alta sobre obras existentes que por ahí a lo mejor tienen un cimiento, que si bien siempre es un poco más reforzado, pero hay que ver que te permita construir una plantal. Entonces, bueno, nosotros trabajamos haciendo estos choques de agua. Esto es una obra que nos proveyó el material, el emporio, sobre un ladrillo cada tanto y después cruzamos unos perfiles, ¿no? Y levantamos paredes sobre esos perfiles, ahí están viendo los perfiles. Entonces puede quedar el desagüe del techo existente hasta que nosotros techemos planta alta y después último sacamos la chapa que está de por medio. Así que bueno, acá Juan nos puede contar por ahí otras ventajas que tiene el ladrillo también. Sí, es lo bueno de este ladrillo, dormido en celular, como decíamos. Los invito a entrar a la página del emporio, a nuestras redes sociales, para que vean la marca, tenemos la empresa líder del mercado realmente. La gente elige este bloque. Es un producto que se está vendiendo, o sea, se está usando cada vez más. Se está usando mucho. Si bien te cuento, la inversión, inversión digo, no gasto, inversión inicial es un poco más alta en el ladrillo. A largo y a mediano y a corto plazo lo vas recuperando. En corto plazo, como decía Karina, es más liviano, tenés menor consumo de mezcla a ciento. Los revoques también es un ladrillo perfecto, está bárbaro ese ladrillo, está muy bien terminado, es hiper prolijo, es curado, con autoclave, sale muy prolígito, muy liso. Entonces tenemos un ahorro importante en el consumo de revoques. Y vos estás haciendo, Karina, casas con este. La verdad que lo empezamos a mostrar el año pasado, esta obra sobre todo, mostramos otras de cero también, pero esta obra sobre todo, este tipo de ampliaciones, la verdad que gustó mucho y realmente se presta y permite resolver un problema que de otra manera no podríamos resolverlo, digamos. Entonces sí, lo estoy usando mucho. Y otra de las ventajas que tiene es la aislación térmica. Vos podés, es portante, en 15 centímetros es portante, quiere decir que yo no tengo que hacer una pared de 30, como ladrillos comunes para apoyarle una loza, con una de 15 basta, y a su vez esta pared de 15, al oeste, si yo la hago de ladrillos comunes, le apoyo la mano en verano y hierve. Si yo la hago con hormigón celular, que tiene estas micro burbujitas de aire al medio, eso hace que sea mucho más aislante. Vos la apoyás y no es la misma temperatura que una pared de ladrillos comunes. Esa es otra de las grandes ventajas, la climatización del ambiente interior. Y es mucho más seco acá en Santa Fe, que tenemos tanta humedad, es mucho más seco el ambiente interior, de una casa con retac, yo tengo mi casa hecha, con hormigón celular, que una casa con ladrillos comunes. Yo lo que quiero, lo último que les quiero preguntar, hay gente que está viendo esto, que dice, bueno, yo tengo en la Quintita, vivo en Rincón, en Colastinego, en un lugar donde tengo espacio verde, y quiero hacer una ampliación, o quiero hacer esto. Si lo quiere hacer, hoy consigue este ladrillo, porque por todas las ventajas que vos estás diciendo, conviene de acá a la China. Pero digo, para programarlo, para decir, bueno, yo la quiero empezar a hacer a los primeros días del mes que viene. ¿Se consigue este ladrillo? ¿Se puede conseguir? Sí, Juan Pablo, lo hablamos, lo hablamos, 15, 30 días, yo creo que podemos ir destinando. Sí, obvio, uno no va a empezar una hora mañana, digamos, pero programado se puede decir, bueno, tal fecha yo te consigo, y tal fecha está en la delicia. Conviene, conviene programar, conviene animarse, conviene invertir, porque como decía Karina, el ahorro energético es fundamental. No sé si sabía, Juan Pablo, y cuenta de los televidentes, Santa Fe, promulgó una ley de etiquetado energético de las viviendas. Sí, sí, lo que estuvimos hablando acá. Entonces, esta vivienda, este RETAC, cumple esas funciones. Y más, te digo, cuando vos construyas una vivienda aislada térmicamente, que este bloque te lo da, le vamos a suplementar lana de vidrio en las cubiertas, vas a tener una vivienda, primero que va a perdurar en el tiempo, una vivienda con RETAC, es una vivienda que perdura en el tiempo, una vivienda que tiene problemas, el aislamiento térmico condensa, empiezan humedades, bueno, con esto nos olvidamos. Y aparte, la calidad de vida, vos entras a un ambiente que en verano está fresco, o en invierno está cálido, y no te acerca una pared, que por ejemplo en invierno está hiper fría, es calidad de vida, o sea que conviene la inversión, realmente. Exacto. Me gusta, yo me estoy enamorando de este ladrillo de verdad, para el día de mañana cuando uno pueda hacer alguna cosita, uno que vive en una casa antigua, antiguo, en 30, 30 y pico de años, como tanta gente, y sabemos los problemas que tenemos, en verano, por ejemplo, es cierto, te hierven las paredes, o sea, bueno, nos estamos enamorando de este ladrillo. Quiero agradecerles a ambos por esta visita. Muchas gracias a ustedes. Se llama Karina Sgroi, la pueden encontrar, y a través de ella llegan al corralón también, Karina Sgroi, la encuentran en las redes sociales, sobre todo en Instagram, es hiperactiva, así que busquen a Sgroi, búsquenla, y pueden hacerle todas las consultas que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a lo próximo, con los amigos de DER, y obviamente tecnología LED, son unas cintas, están buenísimas. Mirá. Muy buenas tardes, buen domingo para todos, buen mediodía. No, no, no ajuste, no ajuste la sintonía, no, no, es así, es así. Hoy estamos iluminados y de colores, así que bueno, qué mejor, ¿no? Es decir, viene la época festiva y ¿qué tenemos? Tenemos jardín, ok, tenemos jardín, tenemos balcón, tenemos balcón, ok, perfecto. ¿Tenemos solamente una ventana? Bueno, no hay problema, nosotros tenemos soluciones para todo. Queremos ornamentar, queremos poner luz, un poco de salir un poco, ¿no?, de todo este 2020 y terminarlo de una forma fantástica. Opciones para iluminar nuestros ambientes, ya sea si tenés un hijo o hija adolescente que es TikToker y quiere hacer algunos efectos en su casa para sus amigos o si simplemente querés armar alguna palabra luminosa porque hay algunos memoriosos que se van a acordar de las luces de neón o la escucharon en alguna canción. Bueno, hoy tenemos y vamos a mostrar en detalle cómo funciona la luz LED neón. Es una versión nueva, mucho más mejorada, por supuesto, de aquella de neón que veíamos en los carteles y que en Santa Fe todavía quedan algunos ahí en el recuerdo. Opciones, LED, opciones para USB, incluso alimentación USB, una que está muy piola que se utiliza habitualmente para colocar detrás del tele y darle una sensación de ambientación con luminosidad, con un control remoto para ir variando esos colores y ir eligiendo el mejor en función de la pelota. que estemos viendo, por ejemplo, digamos, o del juego, del videogame que estemos jugando en ese momento. Muchas alternativas, muchas posibilidades y, bueno, el otro día nos pasó. Che, nosotros vemos el programa en nuestra casa y, ¿cómo hacemos para hacernos el producto? Unos amigos de San Carlos, Marta y Adolfo, que de paso le mandamos un abrazo y le digo yo, bueno, mirá, es decir, ellos no pueden venir, obviamente, estamos condicionados por eso. Opciones, de pago, todas. Incluso, si no sos de acá, te mandamos un link de pago e incluso también a través de ese link de pago podés utilizar el hora 3, el hora 6, el hora 12 o el hora 18. No hay problema por eso. También podés comprar y pagar por el QR de esta famosa aplicación de pago. Obviamente, si no, te venís a nuestro local de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12.30. Te esperamos, como siempre, en la esquina de General Paz y Quintana. Algunos mensajitos, familia Sosa de San Justo que nos miran, muchas gracias. Nos mandan fotos de un montón de flores para después, vamos a pasar a Inés, la vamos a charlar con ella, Miriam, por ejemplo, consulta ahí esta flor de qué se trate, qué sé yo. Mónica, que nos manda una foto de la citronela, dice, ahora tengo yo, todo esto lo vamos a ver después con Inés. Delia, ¿se puede poner piso sobre piso en pisos flotantes? Se lo vamos a consultar a los arquitectos. Hay un montón de mensajes. Bueno, muchas gracias por todo. Les quiero recordar que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Una vez más, está el concurso vigente a través de nuestro Instagram. Toda la información la van a encontrar en la página web. creavision.com.ar Hay de todo, programas viejos, quiénes somos, dónde estamos, nuestras páginas webs de algunos de los que hacemos, todo está ahí. Ingresen que hay un montón de información. Ahí está lo del concurso y también nuestro canal de YouTube. Ahí llegan, hay un link. Y estamos en vivo. Digamos, si quieren que alguien nos pueda ver desde Finlandia, tienen un pariente allá y dicen, mirá, hay un programa acá que está bueno. ¿Por qué no nos mirás? Estamos en vivo, simultáneo con YouTube. Está bueno. Hacemos una breve pausa. Enseguida, el Toto Botai, que nosotros vamos a cerrar un poquito del mercado inmobiliario. Y no se olviden que hoy hablamos, recorremos con Bea, con una visión arquitectónica, el ex-hospital italiano. Un edificio que está bueno para saber un poco de historia. Pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!